Los pueden ver, yo les mandé la página web de Juan José. Entonces, es un consultor con mucha presencia en este campo y por eso, Juan José, te quería invitar a esta conversación. Como te contaba, este es un máster en liderazgo de transformación cultural. Y bueno, el tema de tecnología es fundamental y obviamente que había que abordarlo. Uno de los temas que cuando uno ve la estadística, Juanjo, y ahí yo quiero que tú nos ilustres más, pero cuando salen los números, siempre lo que es la transformación digital tiene malos números. Es decir, cuesta mucho apalancar transformación digital en las organizaciones, cuesta mucho que se sostengan estas transformaciones, hay resistencia. Entonces, yo quería preguntarte lo primero como para abrir la conversación, ¿cuáles son las teclas que muchas veces imposibilitan que se profundice la transformación digital en el mundo del trabajo? Y eso, ¿cuáles son los costos también de estas adversidades? Mira, hablando de estadísticas, puedo nombrarte quizás dos o tres que me acuerdo ahora. Primero, y siempre en base a fuentes, ¿no? No son opiniones mías ni mucho menos. El 30% a partir de un informe de McKenzie Company publicado en enero del 2021, decía que el 30%, escuchá este dato, el 30% de las transformaciones digitales, esto es, de aquellas organizaciones que empezaban, emprendían una transformación cultural digital, solo el 30% tenía éxito. Después, hay tal vez otras estadísticas que hablan de un estudio que hizo la Harvard Business Review Analytics Service en el año 2020, en la época de pandemia, donde decía que el 75%, y quizás este tema también te va a interesar por la temática que ustedes están tocando, tratando y estudiando, el 75% de los líderes, ¿sí? Que creo que esto tiene mucho que ver con lo que ustedes están tratando, consideraban que cuando uno emprendía este desafío, porque es un desafío, después lo podemos hablar, de una transformación digital en las organizaciones, en materia cultural y ahora sí digital, el 75% de estos líderes consideraba que el mayor problema estaba en, e insisto, lo podemos conversar luego, en la resistencia al cambio. Esto no es una tontería, esto no es un dato menor, no el del 75%, sino el de la resistencia al cambio, porque no es solamente resistir el cambio, sino, bueno, a ver, como decimos los comunicadores, ¿qué significa resistencia al cambio? Y ahí hay un montón de datos o detalles que se pueden llegar a ver. Después hay otro dato que tiene que ver con una encuesta que se realizó en el año 2019, donde decía que el 82% de las organizaciones consideraba que la cultura organizacional era un factor crítico a la hora del éxito en la transformación digital. Y solo el 36% en esa encuesta que habían hecho en el año 2019, solo el 36% pensaban que sí estaban preparadas para el desafío, el emprender, este cambio de cultura, mejor dicho, de transformación cultural digital, a un plano digital. Después podemos también, esta encuesta la hizo Deloitte, Deloitte en el año 2019, en un informe que se llamaba Global Human Capital Trends 2019. Después podemos discutir cuáles son los desafíos para ese cambio también. Este tema, colegas, se profundiza, ¿cuándo? En el 2020 se profundiza, empieza, se pone en boga, se animan distintas organizaciones públicas, privadas, pequeñas, medianas, grandes, a la transformación digital. Pero espera, no porque por una decisión, ponele de voluntad propia, sí, por supuesto, fue de voluntad propia, pero fue de voluntad propia obligada, no de una voluntad de querer hacer un perfeccionamiento, un cambio cultural, un adaptarse a la tecnología existente en el año 2020. No, fue porque cada uno estábamos en nuestras casas y todavía muchas empresas estaban usando el imprimir papel, la impresora, no estaban usando lo que era la digitalización. Muchas empresas grandes, tal vez, obligaban a sus usuarios, clientes, ciudadanos, etc., a que un trámite había que hacerlo personalmente de 8 a 13 horas, había que formar una fila, hacía frío, calor, tenía silla, no silla, no importa la edad que tuviera, arcaico. Pero en el 2020 lo que sucede es que obligadamente había que, si queríamos seguir trabajando, dando servicios, ofreciendo, facturando, lucrando los vueltos lícitos, o desde una administración pública nacional dando un servicio municipal, regional, etc., no solamente nacional, había que digitalizarse. Y hay estadísticas, muchas, que en el 2020 se adelantaron como 7 años en materia tecnológica relacionado al servicio de atención a cliente, barra usuario, barra administrado, barra lo que ustedes consideren, ¿no? Empleado, público interno. Principalmente fue la ignorancia de los altos mandos, de los CEOs, de los líderes, en cuanto a la falta de conocimiento y la resistencia al cambio tecnológico. Juanjo, ¿y será que en una de esas que juegan contra esta variable de que hay una generación de líderes que tienen la mirada analógica y los nuevos líderes más jóvenes tienen la mirada desde el hipertexto y que obviamente las tomas de decisiones varían según estos perfiles? Mirá, es muy buena la pregunta que haces, y no solamente es tal cual lo decís, sino que razonémoslo un poco. El tema generacional es muy importante porque, por supuesto, que los mayores de 40, 50 y 60 son los que más resistencia al cambio tienen, al adaptarse a la tecnología. ¿Por qué, colegas? Porque vienen desde, venimos, pero yo me fanaticé con la tecnología, por suerte, venimos de una posición de zona de confort, no sé si me explico. Una zona de confort donde yo ya, con mis usos y costumbres de 20 años de trabajo, me siento no solamente cómodo, por lo que significa el confort en mis tareas laborales, sino que también otra cosa. Siento que tengo poder y control. Tengo control y entonces tengo poder. Muchos tienen resistencia al cambio porque también tienen temor de perder el poder en algo que no conocen. Hola, Ivette, ¿cómo estás? Bueno, tengo bien, muchas gracias, acá. ¿Cómo, por ejemplo, cuando pasó esto del COVID, que muchas empresas estuvieron obligadas a tener esta revolución de tecnología, ¿qué pasa cuando en el 2022-23 se rompe esta flexibilidad y muchas empresas actualmente obligan al colaborador a ir presencialmente a hacer sus labores, a pesar de que la productividad nunca bajó e inclusive aumentó? No, es genial lo que decís, Ivette, es genial, pero ahí nos encontramos, voy a decir seguramente una obviedad, nos encontramos con la ignorancia lamentable de los altos mandos o líderes o CEOs que están con, que no han podido esto que se habló mucho en toda esta época desde el advenimiento de la tecnología y los cambios tecnológicos, que es desaprender, no literal, desaprender lo aprendido para poder volver a aprender, como cuando uno reinicia de fábrica, resetea de fábrica un aparato tecnológico para volver a utilizarlo. En este caso sería nosotros tratar de desaprender un poco, salir de esa matriz. Mira, Ivette, lo que me pasaba mucho, vos te veo muy jovencita, yo tengo 54 años, en nuestra época, te estoy hablando de tal vez 25 años atrás o 30, unos 25 años atrás, en esa época no existía tanto el hacer comunicación como lo concebimos ahora. Lo que sí había cuando uno trabajaba en una empresa, no importa cuál, público, privado, no importa, pequeña, mediana, grande, solidaria, sin fines o con fines de lucro, lo que uno hacía en ese momento era más que nada, y alguno se puede llegar a acordar, era prensa. Hacíamos prensa. ¿Qué significaba ser prensa? Difundir, pero en relación con medios tradicionales de comunicación, radio, diario y televisión. Excelente. Para no profundizar ese tema, viene la tecnología, y la mayoría, al principio, utilizaba la tecnología con la matriz de trabajar con los medios tradicionales de comunicación. Profundizo un poco más. Entendía que con la tecnología debía seguir trabajando con la antigua matriz para seguir comunicado con medios tradicionales de comunicación cuando no comprendían que la tecnología lo que nos estaba dando era la posibilidad de separar, atomizar, dividir a nuestros públicos y informarles o comunicarnos, ¿no? Una cosa es informar, camino de ida, la otra es comunicarnos, camino de ida y vuelta, por los diferentes medios tecnológicos que iban apareciendo a medida de los años que pasaban, ¿no? WhatsApp no tiene mil años, primero estaba, de hecho hace mucho, estaba el ICQ, creo que era ICQ, algo así, después sale un tal Messenger, que no es el de ahora, era otro, que creo que era de Hotmail, bueno, después sale el de Facebook, después sale WhatsApp, bueno, y así. Entonces, la tecnología nos brindaba la posibilidad de atomizarse para nuestros públicos y ya no tener relación con los medios tradicionales de comunicación como un todo, sino que teníamos la posibilidad de tenerlos a ellos como otro público más y todos los demás públicos. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que traté de graficarlo para tu pregunta que me hiciste, ¿por qué las empresas hoy que han visto que teniendo, tal vez, dos días de presencial y tres días de atenticolegas, porque en realidad no se llama de trabajo virtual, a no ser que estés en un metaverso. Si quieren saber lo de metaverso, tengo una clase que explico qué es el metaverso y cómo lo utilizan las empresas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre virtual y presencia remota? Lo que nosotros estamos haciendo ahora acá es presencia remota. Profesionalmente se llama así, y los invito a que lo llamemos así. Virtual es en un mundo virtual donde cada uno de nosotros tiene un avatar, y todos nos vemos con un avatar. Pero no nos vemos tal cual somos. ¿Está bien? Vuelvo a la respuesta. Las empresas lo que hacen, lamentablemente, muchas de ellas, es no comprender que, teniendo dos días presencial y tres, presencia remota, trabajo a distancia, home office, lo que quieran, no solamente mantienen la producción como acabas de decirlo vos, quizás la superan en otros casos, sino que ahorran también tienen muchísimos gastos, porque yo trabajando en mi casa, ¿quién me paga la luz? ¿Quién me paga todo lo que utilizás vos? No se rían, en el baño. ¿Quién me paga a mí? En este caso, el argentino, ustedes saben que estamos con el termo de mate, ahora de noche, si no, lo tendría acá. ¿Quién le paga, no sé, al que toma mucho café, el café? Nada, me lo pago yo. Ahora, y en la empresa, el papel higiénico lo paga la empresa, pero para, también paga la luz, pero espera, también paga el personal que viene de limpieza, y así todo lo que consideres que, hasta más seguro, tal vez. Gracias, Juan José. Me gusta mucho eso, en días anteriores vimos que, antes de prescindir, es mejor reconvertir, ¿verdad? Con lo último que acabas de decir. No puedo despedir a alguien solo porque no se adapta a la tecnología, sino que puedo reconvertir esa experiencia y aprovecharla de otra manera. Mi comentario va más a que, en el tema de transformación cultural, hemos ido aterrizando en estos días que es sumamente importante identificarnos y saber que somos cuerpo, emoción. Cuerpo, emoción y lenguaje. Y lenguaje, exactamente. Gracias, Fernando. Cuerpo, emoción y lenguaje. ¿Cómo trabajamos, entonces, esa parte de presencia remota? Que realmente nos aparta de ese contacto. Muchas de las quejas que fueron esas, de que los números aumentaron, pero el contacto físico, el contacto emocional e incluso la comunicación disminuyó. ¿Cómo en esta época trabajamos esa parte para que no nos siga afectando? Porque estoy de acuerdo contigo en que el cambio va a ser generacional. Los que ya somos mayores, pues vamos a ir saliendo. Y la generación juvenil que viene, viene muy fuerte en la parte tecnológica. Pero en lo que nos queda en el campo organizacional, a los que ya somos mayores, ¿cómo hacer para no perder ese contacto humano? Dijiste en un momento, nosotros, nuestra parte generacional ya va a ir cambiando y vamos dejando. Yo no me refería a todos los que tenemos 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico o más. Me refiero a aquellos que tienen esas edades y han sido porfiados, toscos o no han querido aprender de la tecnología o de la actualidad tecnológica, ¿no? No me refería a todos. Digo, hay grandes líderes en empresas, pequeñas, medianas o grandes, de 50 y pico, 60 y pico. Yo tengo 54 que saben mucho de tecnología y son muy buenos, pero no me refiero a esos. Yo me refiero a lo que preguntaba Fernando, que fue en dos preguntas, que el cambio generacional de esas personas ignorantes en este tema, lamentablemente que frenan departamentos de una empresa o la empresa, se va a dar a lo largo de los años. ¿Por qué se pierde o se pierde el contacto, no? Voy a pensar en voz alta junto con ustedes, pero ojalá ustedes me interrumpan también y vayamos dando nuestras opiniones. ¿Por qué, digo, por qué como pregunta, no? Como respuesta, porque se pierde, decía Brenda, porque se pierde el contacto humano, esa cercanía. No sé si se pierde. Lo que, pero, escuchémosnos, digo, no sé si se pierde, porque tal vez, pensemos lo que estoy diciendo, tal vez una Brenda, un Fernando, un Juanjo, tal vez personas que tenemos cierta edad, nos cuesta comprender o entender o concebir esta realidad tecnológica de presencia remota. Ahora voy con otra cosa. Yo me acuerdo que en época de pandemia, todos conocen el juego de la Play, le dicen lo mismo en otros países, la Play de Sony. La PlayStation. Sí, la Play o el Xbox o esos, no, el Nintendo. Bueno, yo me acuerdo que mi hijo jugaba con la Play, con todos sus compañeritos, estábamos encerrados, con todos sus compañeritos, cada uno en su casa, a partidos de fútbol. Eso hacía que ellos estén conectados, cada uno en su casa, en diferentes puntos cardinales, jugando un juego, dale, pasala, vamos, gol, no, me hiciste un gol. Y a la vez hablando de tareas que había que hacer para mañana, para la semana que viene, que la profesora esto, que la profesora lo otro. De hecho, era muy entretenido escucharlos a la distancia, como hablaban no solo del partido de fútbol que estaban jugando en la Play, sino de tareas que tenían que hacer. Yo antes te decía que dependiendo de la edad que tenemos, vemos que la presencia remota hace como que pierde el contacto humano. Ahora, tal vez debiéramos pensar también qué entendemos por contacto humano. Porque yo no sé si las generaciones de hoy, los que tengan 18, 20, 25, 28, su contacto humano es el que nosotros concebimos. Entonces, no estoy afirmando, estoy tratando de empujarlos a discutir y a pensar esto. Yo no sé si yo, como autoridad de recursos humanos de alguna empresa o de gestión de personas de una empresa, sería el indicado, estoy pensando en voz alta, sería el indicado para evaluar esto o debería evaluarlo en conjunto con otra persona diferente a mi generación. Donde podamos decir, che, no, pará, mirá, darnos la mano, una palmada, un apretón de brazo, como tenemos los latinos, sirve. Y que otro chico de 30 años me diga, sí, no, pero la verdad es que uno se ve, no pierde tanto tiempo, charlas, porque Ivette también, perdón, Brenda, ¿sabés qué me pasa a veces, Brenda, que digo, wow, yo en mi época, le digo a los que son muy jovencitos, yo en mi época, cuando tenía 20 años, no solamente me acordaba más de 100 números telefónicos de memoria, gracias a la tecnología, después lo charlamos, hemos perdido memoria, después lo charlamos. No solamente me acordaba de ciento y pico de teléfonos de memoria, sino que yo, ¿sabés qué? Cuando quería hablar con Brenda, ¿sabés qué hacía? No tengo acá teléfonos fijos, ya no uso en casa. Agarraba el teléfono, marcaba, bueno, en un momento era un disco, marcaba y llamaba. Hoy, ¿qué sucede, colegas? Hoy, si quiero hablar por teléfono, lo cual ya siento que molesto, te pregunto, ¿te puedo llamar? ¿Cómo te puedo llamar? Si tenemos teléfono, el teléfono es para hablar, pero no, para este aparato que le llamamos teléfono, ¿cuántas veces lo usás como teléfono? Es retórico, no me lo contestes. ¿Cuántas veces lo usás como teléfono? Porque el teléfono es hola, ¿cómo vamos? Estoy hablando. Eso es teléfono. Si no esto, que sí es verdad, no estoy diciendo nada al otro mundo, esto es una computadora. ¿Por qué? Porque tiene un sistema operativo. Y como tal, es una computadora, nada más que te ves una pantalla así, una pantalla así, o lo que fuere, una pantalla así. En esta generación, Brenda, estoy tirando cosas, no te estoy contradiciendo, en esta generación, además de que me preguntan si me pueden llamar, cosas que me extrañan, a mí, pero voy un segundo más atrás, a mi hijo, a mi hijo, cuando lo llamo por teléfono, me dicen, ¿qué pasa? ¿Cómo que pasa? Te estoy llamando, soy tu papá, aparte, pago yo el teléfono, te puedo llamar, pero les sorprende, que no sea el cómico, les sorprende la llamada telefónica. Ahora, si les escribo, no, capaz que me contestan dos horas después, ¿no? Pero si les escribo, no me dicen, no me dicen qué pasa. Después está el tema de, y la verdad que prefiero no hablar, porque entre que te digo, hola, ¿cómo estás? Bien, vos, bien, bien, tus cosas bien, mis cosas bien, tus cosas también bien, y estamos cinco minutos para solo preguntarte en qué página estaba el informe que del cual me habías mencionado, bla, 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 y no lo encuentro. En la 18, listo, fueron 10 segundos de eso, y 5 de, ¿cómo estás? Bien, vos, bien, bien, yo también, y ¿cómo estás? Y todo bien, y las cosas, qué calor que hace, ¿no? Cosas que por chat, al escribir, no preguntas. Ahora, y ahora voy a Ivette, ¿es necesario el contacto humano, el no perder el contacto humano con mis 54 años? Y yo creo que sí, pero recién Ivette estaba siendo así, y seguramente tiene otra edad por la cual dice, mirá, no, no hace falta, ahora lo vamos a escuchar. Dale, Ivette. Solo ampliando, yo la verdad tengo un equipo bastante joven, estamos hablando de 20, 22, 23 años. Súper joven. Y realmente, y realmente la comunicación entre ellos, el como tú dices, llamar por teléfono es porque es urgente, ya no es, si necesitas información, Whatsapp, ¿por qué? No interrumpo tu actividad con pleitesía de un saludo por teléfono, y es mucho más fácil hacerlo por texto. Lo del contacto humano, estas generaciones realmente lo que buscan es reconocimiento más allá de, hey, hola, ¿qué tal? High five. Eso era muy de, high five, chocales, les decían. Pero ahora es más como exponer que realmente ellos, que ellos están haciendo, y solo con que se sientan reconocidos, para ellos ya es un factor de, hey, están viendo lo que hago, y yo me siento querido porque están viendo lo que hago. Entonces, ahí va esa conectividad en el sentido que no se pierde la humanidad con reuniones virtuales. Entonces, tal vez se pierde el contacto humano cuando las reuniones son únicamente para saber qué pendientes tienes. Quiero ver cómo vas, quiero ver no sé qué, y no se toman una reunión para charlar así como estamos haciendo nosotros ahorita, de, me contaste que tu mamá estaba enferma la vez pasada. Entonces, eso que se siente que tiene que ser presencial, si se toma el tiempo de cinco minutos para hablarlo de una manera a distancia, es igual. Y realmente el contacto humano, no es que yo vaya abrazando a toda la gente de la oficina por todos lados, yo solo abrazo a la gente que a mí me importa o que yo quiero abrazar. Entonces, si yo tengo a mi familiar, de vez en cuando me junto con mis amigos y ellos son los que abrazó o los que toco, yo tengo mi contacto humano, pero yo no voy abrazando a todos en la oficina todo el tiempo. Entonces, eso es lo que se ve en estas generaciones. Realmente ellos no tienen como esa pleitesía que yo le llamo de tener que tener un contacto con la gente porque es necesario si no lo hacen porque quieren. Quedan siete minutos para aprovechar a Juanco, así que vamos aterrizando. Zoraida, dale, dale. Muchas gracias. Quizás no es una pregunta como tal, pero va en el mismo camino sobre el uso de la tecnología. Considero que el equilibrio es muy importante, ¿verdad? porque no podemos irnos ni a solo el hecho de utilizar tecnología y olvidar algunas situaciones como el hecho de que entre más tecnología hay en estas generaciones nos estamos deshumanizando, ¿verdad? Y prácticamente dejamos a un lado este tema muy importante que hablábamos sobre el contacto físico realmente porque nosotros fuimos creados para convivir, para ser personas sociables, no para ser unas islas, ¿verdad? Fuimos creados para eso, para poder convivir y estar socialmente activos o relacionarnos. Les digo, es el hecho de tener un equilibrio porque esto nos funciona para que nuestro tiempo sea eficiente y el mal uso de la tecnología también ha traído muchas situaciones donde los jóvenes especialmente, ¿verdad? Utilizan muy mal el tiempo. Sin embargo, hay algunas podríamos decirle yo ahorita un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un reloj digital que me lo acaban de regalar y a la edad que tengo yo tenía resistencia y decía no, yo este reloj no lo voy a usar pero me llamó mucho la atención porque bueno, me dice los pasos que caminé ahorita precisamente me avisó que ya era hora de moverme entonces me paré ya llevaba tiempo y entonces por eso les digo hay que tener un equilibrio en el uso de la tecnología ¿verdad? Nos facilita en muchas cosas pero también si nos vamos al otro extremo como los jóvenes están desaprovechando el tiempo. cuando yo digo hay que buscar un equilibrio yo no sé si el equilibrio del cual está pensando Zoraida es el mismo equilibrio de los compañeros de Ivette que tienen 22 años o de mi hijo que tiene 20 o mi hija tiene 22 o de Brenda que no sé qué edad tiene pero hay que ver si piensa lo mismo qué equilibrio a qué equilibrio se refiere Zoraida está buenísimo este tema dale que estaba Rosemary perdón Rosemary perdón y después Rosemary yo tiro dos preguntas cortas y despachamos a Juanjo para que se vaya a descansar porque tiene como 30 horas más que nosotros está con el uso horario disparado ya Rosemary dale bien muy puntual porque lo que me quedo a mí dándome vueltas es que yo entiendo la diferencia generacional entiendo que van a ver quienes hacemos más fácil el tema de la tecnología pero culturalmente entonces me voy a la empresa y yo tengo una cultura ¿verdad? antes de la pandemia ¿cómo hago para mantenerla y sostenerla a través de la tecnología? porque esa cultura generaba que se generaba en el compartir en el almorzar juntos en el salgamos a traer un café y mientras vamos por el café compartimos y nos contamos de los problemas de la casa ese compañerismo ¿verdad? ese mates les decimos nosotros que también nos ayudaba hacer retención porque pues mal que bien me llevo mal con mi jefe pero el equipo es fenomenal y aquí me siento bien estoy haciendo bien las cosas se me rompe en la virtualidad en la distancia ¿cómo le hago? entonces culturalmente para poder trasladar la cultura a través de la tecnología es lo que me quedo como pensando más allá de si se adoptan o no adoptan la tecnología en las generaciones bueno a ver ¿cómo lo hacemos? no es fácil yo tengo un paper que se los puedo pasar se los puedo pasar a Fernando después donde desarrollo unos 5 o 6 puntos que creo que les va a ser muy interesante donde también planteo cuestiones desde psicológicas o medio miedos al cambio no atreverse los desafíos los obstáculos creo que son 15 18 páginas les puede llegar a gustar a interesar el cambio del cómo le hacemos es tu pregunta personal por lo que vos estás sintiendo y viviendo porque yo no sé si lo mismo que estás planteando se lo planteás a todos los que participaron de la pandemia si después de la pandemia tuvieron esta cuestión híbrida ¿no? algunos días en el trabajo y algunos días en la casa la mayoría la mayoría de las personas conocidas desde mi punto personal o profesional no quieren volver de lunes a viernes a sus trabajos son muy poquitos los que y mirá lo que te voy a decir Rosemary de esos poquitos que sí quieren volver todos los días no tengo porcentajes pero muchos de ellos que yo les preguntaba medio indirectamente o yo ya sabía ¿sabés cómo vivían? en el tráfico es un 10% es un 10% no solos no solos solos lo del tráfico no lo hablamos tráfico tránsito taco este trancón ahora lo hablamos vivían solos ¿y qué les pasaba vivir solos? cuando llega el viernes la mayoría nos ponemos contentos y te deseamos buen fin de semana y nos vemos el lunes y ojalá que sea el miércoles porque sabemos que vamos a tener días de disfrutes o disfrute ahora el que vive solo vive solo y tiene poca vida social ¿no? a eso me estoy refiriendo vive solo y poca vida social porque después el sábado y el domingo no sabe qué hacer no tiene qué hacer limpió la casa 17 veces entonces lo sufre están aquellos que no sabían de esto y empezaron a tener el trabajo en la casa y claro empezaron a conocer ciertas cosas Rosemary que tiene que ver con levantarse a la mañana y tal vez con un cafecito y en pijama ya estar trabajando y tal vez salir a hacer compras cosas que estando en el trabajo tenía que estar pidiendo permiso muchos de ellos no quieren yo creo que el desafío está en buscar ese equilibrio que debiéramos definir a qué le llamamos equilibrio creo que todos hemos dicho algo en un aporte importante yo sí creo en la relación humana pero tengo miedo de estar influenciado por mi edad y por mi matriz de trabajo todo lo que estamos hablando le meto más condimento a la sopa la robotización del trabajo la inteligencia artificial el metaverso esta cuestión es un es un cocimiento grande según tu experiencia como consultor y académico cuáles son las preguntas que se tiene que hacer el mundo organizacional para dar un buen giro con todo esto que llegó para quedarse cuáles son los puntos ciegos cuáles son las interrogantes que hay que empezar a responder para que esto literalmente se puedan causar de buena forma colegas el transhumanismo el post humanismo todas estas que estamos nombrando que nombró Fernando y otras que agrego cuando Fer dice cuáles serían los puntos ciegos yo me acuerdo que cuando aparece la tecnología la tecnología vista en esto del de la internet y todo lo que subyace en ella muchos miraban para otro lado después vinieron los grandes atrasos Fer dice cuál es la pregunta que tal vez debiéramos hacernos bueno mirá qué estás haciendo con el transhumanismo primero entenderlo ¿sabes lo que es? qué estamos haciendo con el mundo virtual yo creo para cerrar que el gran desafío es no quedarse con la pequeñez de internet y la pequeñez muy pequeñito de las redes sociales sino que entender lo que es la tecnología hoy desde esto que estamos viendo desde metaverso internet de las cosas que es el mundo conectado el mundo 3D la realidad aumentada ¿han hecho algo con realidad aumentada? es retórico no me contestes pero si yo voy ¿puedo ahí ver cosas que me acompañen? bueno algunos dicen que sí me alegra otros tal vez no lo hacen o no lo entiendan con realidad virtual bueno no quedarnos y mirarnos el ombligo no lo están haciendo ustedes porque de hecho están acá haciendo este master creo que el mayor desafío que tenemos por delante es no quedarnos de brazos cruzados no tenerle miedo a la innovación si ser creativos si ser avesados y prefiero equivocarme pero no a quedarme ¿no? un verdadero aplauso y un poco miren para mí la conexión con el mundo tecnológico siempre ha sido Juanjo y claro es un pequeño espacio de inspiración así que porque me quedo con preguntas que continúan con el master que estamos llevando a cabo amigo mío te agradezco todo un aplauso a este curso les mando un muy fuerte abrazo te quiero mucho nos vemos muchas gracias un placer un placer gracias